Papá, soy yo mismo. Hola amigos, soy Pili y soy... Oli. ¡Uy! Me caí. Oli, Dios y Ignacio. Yo soy Olimar. Digo normal. Animal. ¡Ataquen! ¡Oh! ¡Ah! No pensé que era un año. Me fui para abajo. Olim. Alf ha muerto. ¡No! ¡Me caí! ¿Por qué? Muertes. ¡Muere! ¡Oh! ¡El Nacho que es seco! ¡Buenos días! ¡Eso es todo amigos! Hasta la próxima. ¡Tobre! ¡Olimar! ¡Lo voy a ser presidido!